Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 11, Liga 1 Bexson 2022, Cienciano se enfrentará a Sporting Cristal. El equipo cusqueño viene de ganar 0 a 2 frente a Carlos Manucci, mientras que los celestes vienen de ganar 6 a 4 ante el Deportivo Municipal. Este juego está programado para el día viernes 22 de abril a las 7 de la noche, hora peruana. Es oficial, Héctor Vidolio dejó de ser el entrenador de la Ocas. A través de las redes sociales del club se confirmó la noticia y se espera que en las próximas horas o en los siguientes días, Ocas confirme quién estará a cargo de la dirección técnica de manera interina o cuál sería su nuevo cuerpo técnico para terminar esta temporada. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.